Roger está entusiasmadísimo con la nota de barbas y bigotes, eso va a ser en unos instantes. Antes tenemos que seguir hablando del tema de la salud y ¿qué mejor que el Dr. Schubel para hablarnos de la quiropráctica y de cómo influye en nuestro buen estado de ánimo y físico? Tal vez no lo sabe, pero el sistema inmunológico es nuestro mejor aliado para mantenernos sanos. El sistema inmunológico es el sistema que básicamente está responsable por sus defensas, para pelear con las bacterias y microorganismos que entran en el cuerpo. Hay células en nuestro cuerpo que están producidas más por los huesos y también el vaso, por ejemplo, que comienza a ser células que atacan los microorganismos que entran en nuestro cuerpo. Y esas células específicas están responsables para no solamente matar, pero también botar las toxinas y otras bacterias que entran en el cuerpo humano. Si nuestro sistema inmunológico se debilita, estas son las consecuencias. Va a sufrir de resfríos, la gripe, enfermedades del estómago, cosas con bastante más frecuencia que normal. Porque siempre vamos a encontrar algunas cosas. Para evitar enfermarnos hay que velar por nuestro sistema inmunológico. Una forma de hacerlo es cuidando nuestra columna. Cuando hay problemas en la columna, este influye en su sistema nervioso. Y las razones están importantes porque su sistema nervioso está controlando el sistema inmunológico. Entonces, si hay problemas en el sistema nervioso, este puede causar problemas en su sistema inmunológico, que puede causar más síntomas y enfermedades. Pero la gente está pensando que, ah, mire, tengo la gripe. Nunca piensa de la columna, simplemente piensa de las cosas afuera de su cuerpo. Cuando realmente es lo que está adentro de su cuerpo que está causando esos problemas. Para ser ajeno a esos problemas, lo mejor es acudir a un quiropráctico. En el centro quiropráctico Schubel encontrará atención especializada. Cuando una vértebra sale de su sitio, este aplasta o presiona los nervios y la médula que está adentro de la columna. Y cuando su médula está presionada o los nervios están presionados, de ahí su cuerpo no puede funcionar bien y nota que no está funcionando bien. A veces es dolor, ¿no? Hay gente que viene a nuestro centro con migrañas, dolor de cabeza, contracturas musculares, adormecimiento en las extremidades, dolor de la columna, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, también hay gente que tiene gastritis con frecuencia, siempre está resfriado, bastante enfermedades que realmente no están relacionando con la columna. Y un ajuste es simplemente cuando encontramos una vértebra que está afuera de su sitio. Y nosotros en nuestro centro, el centro quiropráctico Schubel, tomamos radiografías específicas para ver exactamente la posición y también la severidad de la desviación. Y usamos a veces con las manos, a veces con instrumentos específicos que tenemos, una manera para mover la vértebra y bien suavecito, pero vamos a poner la vértebra en su sitio y de ahí aliviar la presión en el nervio y su cuerpo naturalmente puede funcionar mejor. Bien dicen que es mejor prevenir que lamentar, sobre todo porque problemas y desviaciones en la columna sufren personas de todas las edades. Si está ignorando la columna, si no está haciendo nada para ver si hay problemas en la columna, cada año está peor, peor, peor. Y eso es lo que personalmente yo quiero cambiar. Preste atención a todo aquello que en corto, mediano o largo plazo puede ocasionarle problemas de columna. Embarazos, sobrepeso, sabemos que hay baches en la calle, ¿no? ¿Cuántas horas ha tenido en un auto sobre la vida y cuántos baches ha chocado? También cuando está mirando un niño, porque olvidamos que niños también pueden tener problemas, pero ellos tienen que aprender a caminar. ¿Y cuántas caídas tiene un niño cuando está aprendiendo a caminar? Miles y miles y miles. Y también el estrés de la vida, ¿no? Si reconoce algo de lo anterior en usted, le recomendamos optar por una consulta preventiva con el quiropráctico. Puede llamarnos a 275-5878. Este es el centro telefónico que tenemos, pero de ahí vamos a mandarlo a cualquier consultorio que está más cerca de usted. También puede visitarnos en nuestra página web, que es www.quiropractica.com.p. Y si llama de parte de Buenos Días Perú, será creedor de una gran oferta. Vamos a ofrecerle una oferta bien especial, una promoción, donde usted puede recibir su primera consulta conmigo o con su propio doctor. También va a recibir su primer ajuste quiropráctico, o sea, el primer tratamiento, y también el reporte del doctor, que es el análisis de sus radiografías. Yo voy a usar como 30, 40 minutos explicando exactamente lo que usted tiene en la columna y qué podemos hacer para ayudarle.